Música Llegamos a la paz, empezó a sufrir, y llegamos a poder ser de ser, ese que fui yo, solo me amonizaba, y fui hablando de todas las miradas, a como rato se veía a nadar, y en mi mirada de todos los mirones, pues una bella y especialidad, que estaba rodeada de los círculos, salto de la guapa, capuchacura, 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 salto de la guapa, capuchacura, 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 ¡Hey! Música ¡Gracias! 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 Y nos hace que bien, que sigo sin todo, porque nos cambia los días Quiero encontrar, no te has encontrado, no te voy a ir Pero hay amor, no te vas a encontrar, no te vas a encontrar Pero hay amor, no te vas a encontrar, no te vas a encontrar Pero hay amor, no te vas a encontrar Y te vas a encontrar, no te vas a encontrar, no te vas a encontrar No sé lo que pasó, todo eso es mi amor que te alejaste No sé si te olvidó, pero si siempre solo te miraste No viene de verdad, te frío en tu sangre, yo soy de tu amor Si todo fue mentira, te pese en la vida, te olvidó la vida No fue mentira, te pese en la vida, te olvidó la vida Pero allá voy aぐrido, te pese en la vida sola Pero allá voy a uses missing voluntary Pero allá voy a usarde sola Pero allá voy a incor illuminbaren todo el mundo solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!